¿Qué es lo que se ha hecho? No nos hemos plantado de dos años para esta parte, sino que hemos venido trabajando el primer día. En nuestro caso particular también muchos vecinos que ya recuerdan lo que fue la actividad en conjunto con el diputado Nicolás Oliveira en su oportunidad, a quien acompañamos en la Secretaría. Y bueno, también la tranquilidad de que saben que si la ciudadanía sí lo resuelve, después del 27 de octubre, al otro día estamos pronto para comenzar a trabajar. No precisamos aclimatación, pretemporada o cualquier etapa previa para saber lo que tenemos que hacer. Y sobre todo para empezar desde el día uno también a incidir en lo que será seguramente un gobierno del Partido Nacional liderando la coalición de gobierno para el próximo 2025. Creo que esta campaña ha sido con una potencia en muy poco tiempo, dinámica. Creo que en el caso nuestro además, tratando de presentarle justamente a la ciudadanía lo que hemos hecho hace ya casi 4 años en lo que tiene que ver con el ejercicio de una responsabilidad. Y presentándole lo que es justamente nuestro eslogan de campaña, que es justamente reelegir un buen gobierno para Paisandú. Que más de una palabra o una frase justamente es mostrarle a la gente los hechos. Y nosotros en Paisandú lo que hemos buscado justamente es presentarnos con esa característica, característica de trabajo, la característica propia de esta agrupación de la Lista 51, liderada por Nicolás Olivera. Y bueno, esta campaña viene con mucha fuerza, con presencia en todo el departamento, con una gran actividad también de militancia, que todos los días justamente están presentes en cada una de las casas de los vecinos. Que además también hemos tenido una gran receptividad a la hora de visitar, de golpear las puertas y tener instancias de intercambio, como lo hemos hecho el primer día. Porque nosotros hemos trabajado justamente el primer día teniendo esa cercanía. Y bueno, hoy no termina siendo una novedad, sino que una consecuencia justamente del trabajo hecho. ¿Cómo se espera de aquí al domingo? ¿Cómo son estas horas? Ya más, no solo desde lo político, sino desde lo personal. Y bueno, con la ansiedad propia de estar inmersos en un proceso electoral que va a tener su definición en lo que tiene que ver con los destinos de nuestro país, de Uruguay, pero sobre todo de Paisandú el próximo domingo. Porque nuestra propuesta justamente es volver a pedirle la confianza a la gente, renovar la confianza para alinear un gobierno nacional con un gobierno departamental que ya estamos trabajando justamente en lo que es la reelección de Nicolás Olivera para el 2025. Y también con los gobiernos municipales que se integran justamente a esta propuesta de la lista 51, donde los alcaldes son protagonistas también de esta propuesta. Acompañándonos en una idea de llevar esa fuerza, esa impronta, esas ganas al Parlamento Nacional. Esperando el transitar de las horas, trabajando minuto a minuto, porque la verdad los teléfonos no dejan de sonar. La presencia de todo el equipo es requerida justamente por los vecinos. Y estamos en esa lógica de ir a visitar, de ir a llevar la lista en mano, de ir a conversar. Y bueno, ir cerrando este proceso que va a tener su momento cúlmine el 27.